Hoy vamos a mostrar, a compartirles un muy hermoso montaje de Halloween. Hoy vamos a decorar nuestra casa de Halloween y entonces vamos a grabar un video para compartirles cómo lo vamos a hacer. Hoy en día se usa hacer la guirnanda de muchas formas. Como ya se están utilizando más gorditas, entonces ya no se amarran de dos en dos, sino que también se hacen grupos. Entonces van a coger pares y los van a unir. Van a ir mezclando pares, le suman otro y otro. Así, le dan la vuelta a ellos. Y se fijan que estén bien amarraditos, que no se vayan a caer. Estén bien enredados entre ellos. Y ya se trabajan con grupos más grandes. Entonces, aquí ya hay cuatro. También pueden hacer cuatro. Y estos cuatro los mezclas con estos, como a ustedes, les van a quedar más fácil. Este lo voy a pasar por acá. Y se fijan pues que esté bien amarrados entre ellos. Y listo. Como les digo, ya hay muchas formas de trabajar con globos. Entonces, hay personas que el grupo lo amarran con otro grupo, estirando los extremos del globo. Entonces estiran en los extremos, buscan otro por el otro lado. Y entre los extremos, pues, amarran entre ellos. De pronto no es tan fácil mostrárselos, pero ellos estiran mucho y aquí les estoy haciendo el nudo. Y listo, ahí están amarrados. Otra forma es utilizar los globos mil figuras. Entonces amarran un grupo con otro con estos globos mil figuras. Le dan vuelta a uno y luego a otro. Esta es la que yo más utilizo. Y para continuar, voy a ir también amarrando la guirnalda tradicional, que es unirte dos en dos. Porque hay unas partes que las quiero delgadas y hay otras partes que las quiero gruesas. Bueno, la que en un principio se usaba mucho, que esto viene a ser el nylon. Voy a usarlo con el mil figuras. Se pone la otra al sentido contrario, se las recuerdo para quien no la conozca. Y le hacemos un otro al que estamos añadiendo. Ya les cuento, pues, que ha cambiado mucho. Han entrado muchas variaciones. Entonces ya también de cuatro en cuatro se van amarrando. O de grupo en grupo. Ya según lo que quieran. Bueno, hola. Yo soy Mariana y ella es Tatiana, mi mamá. Hola, hoy vamos a hacer un video de Halloween. Hoy vamos a seguir con él. Vamos a mostrarles el montaje que vamos a hacer en nuestra casa. La idea es usar mucho negro con toques de color morado y naranjado. Bueno, yo tengo ya muchos ganchitos pegados en la pared. Que como nos mantenemos haciendo los tutoriales, pues ya no nos despego. Voy a utilizar este mil figuras. Lo voy a amarrar en la esquina de un ganchito. Y con ese amarro los globos, la guirnalda que vaya a poner. Entonces voy a amarrar aquí. Y este de acá. ¿Terminaste? Sí. Bueno, entonces, como nos mantenemos haciendo tutoriales de los videos que vamos haciendo. Que ya no se los da. Pero si se pueden quitar, si los quieren quitar o algo. Entonces, miren. Ahí está el mil figuras amarrado de un ganchito. Ahí van a pegar una telaraña que, como les dije, como ya les dije, como les dijimos, van, son en las esquinas, o en la pared, en las esquinas de la pared, o en el techo. Entonces, así vamos. Y también podemos tener todas las que queramos. Nosotras tenemos cuatro. Ven, para poner un solo globito puedo buscar el cuello de otro globo y hacer el nudo y ya, para no complicarnos tanto. Bueno, para hacer acentos estoy utilizando este globo que es de ojitos y otro de araña. Ahorita les indico qué hago con el de araña. Busco la otra extensión de otro globo y amarro. Bueno, entonces, miren, como ven, con esos globitos de ojito, que, hablando de ellos, son estos, son estos globitos muy hermosos. La primera vez no teníamos esos globitos, entonces los hicimos. En la pared tengo grupos de globos y con estas pequeñas guirnaldas voy a unir un grupo con el otro. Lo amarré con tubito y con esto que me sobró voy a amarrarlo al grupo de globos. Lo amarré con tubito y con esto que me sobró voy a amarrarlo al grupo de globos. Voy a coger otro tubito para conectar estas dos. Para los acentos voy a utilizar este globo que es cristal, pero tiene un estampado de arañas. Y dentro del globo, para que se vea más bonito, le voy a meter este globo morado. Yo lo doblo así varias veces. Si quieres le ayudan pues de un palito, de un lapicero o de lo que tengan. Aquí lo cojo y lo voy jalando. Lo que pasa es que como ya lo había inflado, me queda un poquito más complicado, pero eso es muy fácil. Ya lo metí. Voy a inflar el globo de adentro. Y le voy a hacer un nudo al globo de adentro. Le voy a cortar lo que sobra al globo de adentro. Y voy a inflar un poquito más el de afuera. Para darle un toquecito más lindo. Y el otro quede por allá como flotando. ¿Ven? Ahora sí voy a cerrar el globo de las arañas. Y lo voy a utilizar para ponerlo en ciertos puntos. Bueno, para estos globos cuando uno no va a inflar tanto lleven el inflador hasta la punta o lo más que puedan. E inflen para que se vea más el color. O sea, pierde el color o el estampado. Aquí voy a hacer el nudo. Y este globito lo voy a unir con este pero en la punta. Así me queda un espacio para yo ponerlo entre entre otros dos globos. Ya voy a darle vuelta allí donde quiera poner los los detalles. Bueno, seguimos adicionando globos para darle un toque de color. Estiro para que abrase el globo aquí en la punta y lo meto. Pero lo vamos a poner en este detrás. Gracias. Gracias. Tengo amarrado de la misma manera dos a un lado y tres al otro. Voy a ponerlo allí y aquí. Tengo que ir hasta la base del globo para darle la vuelta. Vamos a ponerle esta tela araña para colgar otros globos de color. Bueno, en este video les compartí varias formas que tienen de construir una guirnalda. Eso ha cambiado mucho entonces ustedes eligen según su necesidad. Si la hacen con nylon tejiendo de dos en dos o si agrupan varios globos y luego los van uniendo. Bueno, ya eso es de acuerdo al diseño. Yo simplemente les estoy dando las ideas. Ya ustedes las ponen en práctica. Me gusta resumirles, me gusta hacerles los videos cortos. Ya si tienen preguntas o quieren que los haga de forma más detallada me cuentan en los comentarios. Hasta el próximo video.